En medio de rueda de prensa, el equipo jurídico de la empresa MUNE-SRL, representado por el abogado Pedro Casals, aclaró la situación real tras denuncia de supuestas irregularidades. En estos momentos la empresa MUNE se encuentra realizando una auditoría y una investigación conjuntamente con el Ministerio Público de la provincia para determinar el monto y la forma y el esquema es realizado por el gerente de la sucursal de San Francisco de Macorís para ensamblar todo este esquema fraudulento y tengan la certeza que una vez determinados los montos y la forma en que se ha realizado este esquema, se procederá a honrar todos los compromisos reales y evidenciados que determinen el informe de auditoría. O sea, que tengan la total seguridad que la empresa MUNE-SRL, como ha caracterizado en sumado 85 años de trayectoria, va a honrar sus compromisos, todo aquello que sean reales. Así también igual enviamos un mensaje que a todos aquellos que se hayan involucrado o participado en materia de complicidad, tanto como prestar su nombre o recibir dinero ilegal, todo aquel que se haya sido involucrado será sometido por la empresa y por el Ministerio Público y con esto llegaremos hasta las últimas consecuencias. Pero todo aquel que de manera honrada sí aportó, prestandole dinero a la empresa con su pagaré registrado, se le dará honrado su compromiso. En relación a la calificación jurídica que será establecida en el caso, expresó... En principio, esto podría operar como un robo asalariado, pero hay que esperar que el equipo legal, conjuntamente con el Ministerio Público, porque recordemos que esto es un tema muy complejo, hay una tecnicidad en el esquema, porque involucra pagaré, involucra obligaciones de pago, o sea, que una vez se determine ya el esquema de cómo funcionaba, se podrán determinar responsabilidades y de ahí se derivarán las calificaciones jurídicas. La empresa siempre ha sido sólida, es la primera vez que MUNE-SRL se ve envuelto en un caso judicial, afirmó el abogado Casals. Nosotros, en la medida en que el Ministerio Público y la auditoría que se está realizando, arrojen resultados o nuevas informaciones, vamos a estar comunicándola de inmediato con toda nuestra población nacional y aquí específicamente en San Francisco de Macorís. Los detalles fueron ofrecidos a través del Canal 10 de Teleoperadora del Nordeste, Telenor. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.